Bueno, bien, contento primero porque se empieza bien, se empieza compitiendo y se empieza ganando y además con un equipo importante, con una muy buena línea de juego que nos ha costado mucho trabajo pero bueno, creo que hemos estado nosotros también muy bien. Y me gusta también eso, que haya sido un partido ajustado porque todos, posiblemente Carlos y Germán no tengan que aprender mucho más de esto pero todos los demás yo creo que ha sido también un paso importante para ellos para reconocer el tipo de competición de la Liga Endesa reconocer y el saber cómo gestionar también estos momentos. No hemos estado tampoco muy bien, muy bien pero hemos sacado el partido, me refiero a no hemos estado muy bien en esos momentos finales exactamente porque quizá cuando hemos conseguido una cierta ventaja nos hemos echado un pelín para atrás y hemos hecho algunos tiros que han podido ser poco agresivos pero bueno, el equipo ha sabido responder en todo momento y estamos contentos de empezar de esta forma contra un equipo muy potente. Sí, yo creo que hemos estado muy bien, ha habido fases, lógicamente ellos tienen sus formas de juego y han sabido aprovechar cuando nos han jugado algunos bloqueos y continuaciones con velocidad y hemos concedido algunas canastas fáciles a riesgo de no conceder otras pero es cierto que en ese aspecto quizá hemos jugado en algún momento con fuego pero ha estado bien creo que hemos hecho un buen trabajo defensivo, creo que la gente se ha responsabilizado tanto del uno contra uno como de las posibilidades de ayuda y en algún momento ha sido bueno de ahí que quizá, tampoco he visto mucho las estadísticas pero hemos recuperado balones hemos creado problemas para que ellos pudieran sentirse como jugando en ataque y ha habido pérdidas y sobre todo pues también hemos estado reboteando bien en este aspecto pues quiero, sabéis que no soy muy amigo de destacar a jugadores pero claro, es que es muy especial que Carlos vuelva, que juegue como juega que haga lo que haga por el equipo, etcétera, etcétera yo creo que eso sería injusto por mi parte si no lo destacara así yo creo que, bueno, por eso digo que hemos ganado quizá un poquito más que un partido porque creo que hemos ganado buenas sensaciones y sobre todo hemos demostrado al resto del equipo pues también como hay que enfrentar cada uno de los partidos seguro que no, seguro que no, seguro que no terminaría muy bien, seguro también, pero seguro que no va a ser así yo creo que se está haciendo un trabajo extraordinario en la pretemporada se ha hecho muy bueno físicamente, lo estamos complementando todavía no hemos terminado de hacer nuestro trabajo en plena temporada para seguir manteniendo ese nivel, esa intensidad yo creo que hasta estamos rejuveneciendo jugadores pero por supuesto, por supuesto, va a haber mucho más va a haber mucho más de muchos más jugadores y posiblemente poco a poco si salgo un poco fastidiado de este partido es porque ha habido jugadores que no han entrado o que han entrado muy poco pero no les va a ser fácil pero sí, sí, por supuesto van a ir entrando mucho más por necesidad táctica no tanto física, espero hay alguna cosita, sí, hay alguna cosa bueno, lógicamente no para que le impida no jugar pero sí es cierto que uno, ha estado compitiendo dos, cuando has estado compitiendo y para ti eso es relativamente nuevo por así decirlo Luis también ha estado compitiendo pero hay cosas que no son tan nuevas para él me explico, ¿no? sabe cómo ir reconociendo y conociendo su cuerpo para estar bien también es malo que Daniel haya tenido cuando vino aquí, tuvo un problema con un dedo nunca se ha sentido muy cómodo y tal pero bueno, seguirá y sigue haciéndolo su trabajo o sea que en ese aspecto yo lo siento muchísimo más por la gente que no ha participado que por los que han participado, aunque sea poco ¡Gracias! ¡Gracias!